Siempre cuando hablamos, hablamos por lo general con el cassette del fútbol, pero bueno, hoy es una obligación de ciudadano y bueno, la verdad que esta nueva faceta de estar involucrado en la política, bueno, me genera también mayor grado de responsabilidad y bueno, mucho orgullo y satisfacción, así que la verdad, hoy es un día especial, más allá de todas las veces que me tocó a partir de los 18 años, porque antes era a partir de los 18 años empezábamos a votar, hoy ya han cambiado un poco las edades, pero bueno, siempre lo hice con la responsabilidad y bueno, obviamente hoy es un día distinto y bueno, la verdad feliz y bueno, ojalá como se está viendo en todos lados, los argentinos y en el caso particular de nosotros los misioneros, lo hacemos, como siempre digo, con mucha pasión, con mucha responsabilidad y mucha convicción a la hora de elegir a su representante. Vitana, después de ser el mejor árbitro del mundo, ¿cuánto mejor puede ser como legislador Néstor Fabián Vitana? Sí, bueno, a ver, esto es ir, como digo yo, paso a paso y no se trata de un cassette, sino porque así, porque en las cosas de la vida hay que hacerlo con responsabilidad y entender que todo requiere un momento de aprendizaje y bueno, la verdad que nuestra nueva incursión de la vida, lo voy a dejar como lo hago en todas las cosas de la vida, como padre, como marido, como vecino, como hijo y como árbitro de fútbol, obviamente, tratar de mejorar día a día y hacerlo de la manera, y hoy esto de estar, digamos, representando a los misioneros, que siempre lo hago cuando me toca vestir la camiseta de árbitro en cualquier lugar del mundo, hoy como representante a nivel político, uno lo hace todavía más que orgulloso y bueno, voy a dejar, como se dice, todo en la cancha y en este caso dejar todo representando a cada misionero. Néstor, ¿cómo sentiste que tomó al misionero puntualmente esto que haya sido precandidato de dictado? Y bueno, ahí vamos a preguntar, y bueno, la satisfacción, obviamente, el cariño, el respeto, muchas veces, más que nada en los adolescentes depositado ese sueño, esas ganas de progreso, esas ganas de triunfar en cada uno en su profesión, de donde venga, y bueno, después se verá seguramente mañana a la mañana si realmente cuál fue el efecto, si fue positivo, y bueno, entonces, pero uno muy tranquilo y la verdad que, como siempre, no alteró absolutamente nada en mi normalidad y espontaneidad de mi vida, así que lo hago, esto lo hago sinceramente del corazón y lo hago porque estoy convencido de que es una forma de devolver toda esta sensación, experiencia y conocimiento a cada misionero. Hasta el momento la boca durna decía que no menos del 60% había votado, esperan ese número, esperan un poco más. Sí, obviamente que por lo general lo que más o menos estuve leyendo es que en las PASO suele por ahí un poquito tener un porcentaje menor que en las que son en octubre, en las que son las reales, las que definen, pero obviamente el pueblo misionero es el pueblo muy, muy, muy inteligente y sabe a la hora de elegir, a la hora de acercarse y tener la obligación como ciudadano y bueno, así que, que bueno, tranquilo esperar, obviamente falta una horita para el cierre y después ver los números. Chao, chao gente, chao, chalo. Así que bueno, la verdad, tranquilo y feliz, ¿no? ¿Cómo van a esperar los resultados? Tranquilo con la familia y recién le estaba esperando a mi mamá que se vino de Corpus porque vota allá, ¿viste? Hasta el año pasado votaba en Corpus, pero bueno, hoy la patrona me dijo, terminó, vamos a hacer el corte, el umbilical, sí, venía a votar a posada, así que le estaba esperando a mamá, apenas llegó, entonces se quedó ahí con la gurizada un poquito a cuidarle y bueno, y vengo con mi señora ahora a hacer la obligación de ciudadano, ¿no? A propósito de Corpus, ¿qué faltaría como legislador nacional, Néstor, allá en Corpus, tu Corpus natal? Ay, voy a ver, uno me va a preguntar y la verdad, obviamente que si tengo la oportunidad de representar a Misiones primero, ¿no? Obviamente el cariño va a estar siempre presente a mi pueblo natal y bueno, pero como representante de Misioneros tengo que tener la equidad, digamos, ante cualquier municipio, así que bueno, obviamente, así como voy a comprometerme con el municipio de Corpus, lo voy a hacer con todo el resto de los 75 municipios porque es así, uno no puede estar con uno menos o más, me parece que hoy uno representa a todos los Misioneros más allá que Nación Corpus.